No es ningún secreto que el mundo del fútbol es un ambiente históricamente formado por hombres. Por suerte, esto cambió en los últimos años y cada vez son más las mujeres que se acercan a las distintas canchas de la Argentina para ver a sus equipos. Sin embargo, hay una mujer que supo ser la líder de la hinchada de River. En 1933, en España, nacía Aidee Luján Martínez. A los 9 meses emigra a la Argentina y es en suelo argentino donde encuentra el amor. Y con amor no me refiero a un hombre, sino al club atlético River Plate. Junto a su padre, estaban caminando por Palermo cuando vieron a una caravana riverplatense que venía desde la Matanza. Fue amor a primera vista. Se asentó en la ciudad de La Plata, ya que, según ella, se veían menos bosteros. Cuenta la historia que, en un partido contra Atlanta, el defensor uruguayo Roberto Matosas le regaló su camiseta. Y durante 30 años asistió al Monumental siempre con esa camiseta, lo que le valió el apodo de La Gorda Matosas. Llegó a inventar canciones y a dirigir a los muchachos de la popular para que alienten al equipo. Una de las cosas que más la caracterizaba era su odio hacia Boca. Luego de un clásico en la bombonera, tiraba los zapatos que había usado, argumentando que ya estaban contaminados. Pero lo más recordado fue cuando en un clásico por el Nacional del 74, le robó una bandera a la hinchada de Boca, que luego prendió fuego. Una de sus anécdotas más difundidas es que, un mes antes de su casamiento, le había dicho a su futuro esposo que su vestido iba a ser blanco, con una cinta roja que le iba a cruzar el pecho. Sin embargo, el hombre se negó, y se dice que hasta le llevó a prohibir que La Gorda vaya a la cancha. Obviamente que ese casamiento se canceló en ese preciso instante, y La Gorda dejó una frase que pasaría la eternidad. River es mi esposo, mi padre, mi hijo y mi amante, y con eso tengo bastante. La última locura de La Gorda Matosas se dio para la Copa Libertadores de 1996. Estaba internada por serios problemas en los pulmones. Poco le importó eso y viajó a Chile, para ver al millonario disputar el partido de vida de la semifinal del torneo continental de ese año. No pudo estar presente en el Monumental cuando River ganó la segunda Copa Libertadores de su historia. La Gorda Matosas fallece un 4 de julio de 1996, y sus cenizas están hoy esparcidas en el césped de la cancha de River. Y desde allí, como ella había prometido antes de morir, iba a darle zancadillas a todos los bosteros cuando visiten el Monumental. Por nombre, clamaremos con amor. ¡Gracias! ¡Gracias!